El Papa Francisco, apoyándose en la devoción que hay en Argentina a San Cayetano, que es invocado como protector del pan y del trabajo, ha dirigido una preciosa carta al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, en la que pide para las personas un trabajo digno para poder ganarse el pan. En verdad, la cuestión del trabajo cambió mucho con la era industrial, y sigue cambiando en la era digital. Ya no es aquel trabajo de pequeños artesanos, constituidos en gremios, en una relación especial de maestro y aprendiz. O las mismas faenas del campo, lo que antes se cosechaba en meses, ahora se cosecha en días. Antes existían los pequeños comerciantes o empresarios, ahora el gran capital ha creado las multinacionales, y lo que cuenta en ellas es la producción, mucho más que la situación personal del trabajador. Pero sigue siendo urgente, muy urgente, dignificar el trabajo, tanto el intelectual como el manual y artístico. En las primeras comunidades cristianas, se reconocía si un profeta era evangelizador, era auténtico o falso, en que en donde llegara, a los pocos días se ponía a trabajar. Así lo hacía San Pablo, artesano de tiendas de campaña, para no grabar a la comunidad que le acogía. Y al que no se ponía a trabajar, se le consideraba un estafador. En el tiempo de San Cayetano, una sociedad feudal, proliferaban los pequeños artesanos. Y el mismo Cayetano, aún confiando en la divina providencia, tenía claro que había que trabajar por el reino de Dios y su justicia. Trabajo, ya fuera intelectual o manual, para ganarse el pan y tener cierta independencia. Y así escribe en 1530 a Bartolomé Escaíne, referencia a la instalación de una imprenta en la casa de San Nicolás de Venecia. Dice Cayetano, entiendo que de conseguirse esto, se defiere a la imprenta, aseguraría la existencia de nuestra congregación en Venecia, haciéndola aumentar no sólo en número, sino en virtud e independencia. Entonces, podríamos con San Pablo evangelizar gratuitamente, esperando sólo en el Señor. Pero creo que una imprenta nos pondría en situación de conseguir para nosotros este modo de libertad. Así piensa San Cayetano. Y aquellos primeros teatinos, juntamente con los seglares que les acompañaban en aquellos oratorios llamados del amor divino, no sólo oraban y evangelizaban, sino que buscaban en el trabajo diario, tanto manual como intelectual, la dignidad de las personas. Confiaban, sí, en la providencia y ponían los medios para que la providencia actuara. Son ciertamente otros tiempos, pero las necesidades de los seres humanos son las mismas. Ver reconocida su dignidad y poder expresar con su trabajo, su talento y así también ganarse el pan de cada día. No es fácil, no, pero hay que perseverar en el empeño. Un trabajo digno para ganarse la vida es también buscar el reino de Dios y su justicia. Gracias. 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 Gracias.